Los twins son tan anoyados Baby llama yo te paso a buscar Porque contigo me voy a toda contigo Y dile al bobo ese que ya no esta Que si fantamea lo vamos a acostar Porque contigo me voy a toda contigo Y dile al bobo ese que ya no esta Que si contigo me lo vamos a acostar Oye a mi me gusta ponerte en Ford Yo soy un diablo mira el Ford Vestido de designer me dicen el bo Y si no es Amiri es un bobo Dile a ese cabron que yo soy un lucido Que ella me encanta como un bichote en un caserio Dile que conmigo tu rompiste el frio Que te gustan los cantantes y te gustan los líos Porque contigo me voy a toda contigo Y dile al bobo ese que ya no esta Que si fantamea lo vamos a acostar Porque contigo me voy a toda contigo Y dile al bobo ese que ya no esta Que si fantamea lo vamos a acostar Mami cuando lo prendo yo aqui te pienso Cuando te subia y te bajaba flow al sensor Los bellaqueos no susto eran intensos Se salian y tu los metias pa adentro Y tiene un splash Que se lo echa en el totito Que me pone bien loquito Mami allá abajo eso esta rico Y tiene un splash Que me pone bellaquito Mami cuando te como ese clito Lo acompaño con tu grito Crece Porque contigo me voy a toda contigo Y dile al bobo ese que ya no esta Que si fantamea lo vamos a acostar Porque contigo me voy a toda contigo Y dile al bobo ese que ya no esta Que si fantamea lo vamos a acostar Oye Ya tu sabes quien es cabron La joyeria De Vingy Era dime grisanti Para baby Pero no dejamos la esencia Oye